La primera guerra mundial, el primer gran conflicto de la humanidad, lo hemos tocado mucho en este canal, pero hoy me gustaría hablar del final, de cuando las armas dejaron de disparar y los cañones se dejaron de usar, aquella mañana del 11 de noviembre de 1918. Durante la noche del 10 al 11, los delegaros alemanes de Compiègne trabajaron sin parar en los últimos detalles. El armisticio se firmó finalmente a las 5.10 de la madrugada. El general francés Fogg enviaba rápidamente un mensaje por telegrama y teléfono a todos los comandantes aliados, que decía lo siguiente. Cesen las hostilidades en todo el frente el 11 de noviembre a las 11 de la mañana, hora francesa. Durante los últimos minutos de la gran guerra se produjeron más bajas innecesarias, entre ellas la de Henry Gunther, que tiene el honor de ser la última víctima oficial de la gran guerra, al perder la vida de una forma temeraria y ciertamente inverosímil. Cuando quedaba solo un minuto para que entrara en vigor, era alto el fuego. Henry Gunther era un soldado estadounidense de 23 años que había sido derralado del dranco de sargento a soldado por un hecho bastante desafortunado, el contenido de una carta enviada a sus amigos, en la cual criticaba las condiciones en las que se encontraban las tropas de las trincheras y les aconsejaba que no se les ocurriera jamás entrar al ejército. Gunther tuvo la mala suerte de que aquella misiva fue interceptada y fue castigado por ello. Aquello hirió su orgullo de tal manera que en la mañana del 11 de noviembre, armándose de valor, decidió desobedecer las órdenes de su sargento y cargar con su bayoneta para intentar tomar una trinchera enemiga. En su cabeza, solo rondaba la idea de volver a hacer méritos para recuperar su rango, ya que consideraba un deshonor lo que había ocurrido. Temía, además, ser considerado un traidor por sus compañeros, ya que era hijo de inmigrantes alemanes. Pero ni estos, ni los alemanes, que estaban dejando pasar las horas para entregarse sin que hubiese más víctimas, consiguieron detenerle. Horrorizados, puesto que sabían que la guerra estaba a punto de terminar, avisaron a los estadounidenses para que éste regresara a sus líneas, e incluso dispararon varias veces por encima de su cabeza para asustarle y que volviera con su tropa. Gunther, sin embargo, siguió avanzando y recibió un disparo que lo mató al instante. El momento de su muerte se registró posteriormente como a las 10.59 horas. Curiosamente, se salió con la suya, porque, de forma póstuma, el ejército le restauró el grado de sargento. Muchas gracias por ver este pequeño vídeo sobre la última baja de la Primera Guerra Mundial. Y, por último, me gustaría decir que, ya que desgraciadamente YouTube no me devuelve la monetización de mi canal, he creado una cuenta de Paypal, en la cual, si ustedes quieren, pueden donarme cualquier cantidad de dinero que ustedes deseen. Dejaré el link en la descripción de este vídeo y en la del canal. Todo esto será destinado, obviamente, a la mejora del canal. Espero que les haya gustado el vídeo. Les espero en la próxima.